¡Suscríbete al canal! ¡Viva el vino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, huerdos y huerdas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sed bienvenidos un nuevo lunes al huerd! ¡Un nuevo lunes! ¡Hola, huerdos y huerdas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sed bienvenidos a un nuevo lunes al huerd! ¡Un lunes al huerd ya otoñal! No sé cómo están vuestras respectivas ciudades, no sé cómo están vuestras respectivas ciudades, pero aquí en Palma empieza el fresquete. Ha estado lloviendo todo el día, pero bueno, supongo que será por eso que hoy tenemos muchas bajas, la mitad de los pollas viejas están de bajas. Roberto ha estado a punto de cascar, no sé si todavía estará disponible. Mientras sonaba la teletienda se le ha ido a tomar viento a la cámara y bueno, hoy es un día especial, es un día especial porque viene a visitarnos pues alguien a quien, bueno, yo admiro, porque es un señor que saca libros como Churros, como este. Bueno, en compañía de un amiguete que no sé si habéis leído y si no lo habéis hecho, yo os lo recomiendo que es, bueno, del señor Octavio López San Juan, que lo voy a meter después de a Saz y a Roberto. Roberto, estás bien, ¿no? Sí, sí, he vuelto, he vuelto, he conseguido volver. Bueno, lo único, disculpadme que tengo la voz hoy un poco... Estáis mal, Saz también está así porque se ve que dormís ahí en la península. Dormís con el culo, Daide, y es lo que pasa, ¿no? Que os resfriáis. Y además hace frío, joder. Además, Roberto es de la meseta, está a 600 metros por encima del nivel del mar y ahí hay que cuidarse, que abrigarse. Es un tío duro. Es un tío duro. Bueno, antes de meter a Octavio, bueno, hola, Miguel H. Rosas, Carlos Pérez, Redon85, Antonio El Relaño M. Este es nuevo, bienvenido. Ricardo Tobárez, que no Tabárez, que no sé quién se cree, fue Saz el que se confundió, ¿no? Hola, Jesús, José García, Lepeto, Porromir, Sin Catlis y... a sus pies. Entonces, Richi Sancarras, diseñador, jefe de diseño de producción de Los Lunes al Wir, todas las miniaturas son suyas, incluso esta súper chula que se ha currado. Y bueno, vamos a meter aquí a Octavio. Hola, Octavio, bienvenido, bienvenido de nuevo. ¡Clauso! Gracias por repetir. Hoy tenía que también estar aquí, Javier, pero bueno, también se ha puesto malito. Se ve que en la península lo estáis pasando mal. Aquí, como esto es una isla tropical, es un pequeño paraíso ahí en mitad del Mediterráneo, aunque haya hecho frío, pero bueno, 14 grados, ¿eh? Tampoco os penséis que esto era el polo norte, pero bueno. Muchas gracias, Octavio, por estar aquí de nuevo. ¿Por qué estar conmigo? Oye, a ver, faltaría más, sobre todo, cuando sacas, pues eso, joyitas entre Javier y tú. Espera, que tengo ahí el logo y me lo tapa. Espera, me voy a poner en grande para que la gente lo vea. Bienvenidos a Noche de Miedo, el libro oficial de la saga Noche de Miedo. Además, autorizado por Tom Holland. Yo creo que esto ya es un top, ¿no? Esto ya es una distinción, ¿no? Es como, no sé, como, iba a decir como es la reina de Inglaterra, ¿no? Que la puede fallecer, pero bueno, como el equivalente, ¿no? A que te hagan ser, ¿no? O sea, una cosa parecida, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Tom Holland te ve y le haga, venga. Libro oficial de Noche de Miedo. Pero creo que Tom Holland, además, debe ser como, no sé si muy fan de, o bastante, yo creo que debe ser un tío majete con los admiradores de Noche de Miedo, ¿no? Porque creo que es un tío que está muy volcado en Noche de Miedo, ¿no? Todavía. Incluso siendo una película del 85. Sí, yo, bueno, yo, como es un proyecto personal en que lo dio todo, se implicó, pues, de una manera, pues, como se implica en esta gente, ¿no? Cuando está haciendo algo tan tuyo. Y ahora, de hecho, está sacando una serie de novelas, una especie de secuelas oficiales, como a él le hubiera gustado que fuesen, de la película original del 85. Entonces, una cosa que la tiene ahí como si fuera, pues, eso, su propia vida. Su bebé, ¿no? Su criatura. Ostras, no lo sabía. Yo sabía que Applehead había sacado, bueno, saca, cuando anunció vuestro libro, anunció la novelización, ¿puede ser? Sí. Y luego, los diarios de Peter Vincent o algo así. Sí, sacaron un cómic también y el libro de Coloreal, de Noche de Miedo. El libro de Coloreal, bueno, está de puta madre, joder. Pues, nada, se ha acabado ahí. Han convertido a Noche de Miedo en una pequeña mini franquicia, ¿no? Que la verdad es que, vuela. Antes de entrar, te lo comentaba a ti, que Roberto debe ser el más fan de Noche de Miedo. Porque yo es que Noche de Miedo, no sé vosotros, ahora nos lo cuentas tú, Octavio. Bueno, nos cuentas también un poco el origen de todo esto, ¿no? Pero yo Noche de Miedo creo que vi la segunda, la primera. O sea, la primera peli que vi de Noche de Miedo fue la segunda. Y creo que Noche de Miedo la vi después de Jóvenes Ocultos y de la de Catherine Beaglewood, la de Near Dark, la de los viajeros de la noche. Y ya está la vi con, pues eso, ya había rodado, ¿no? O sea, ya había tenido su rodaje. No la pillé en su momento. Luego, es cierto que de mayor sí que la he valorado más porque, sobre todo a nivel, bueno, y en el libro lo contáis también, ahí está la Vosfields, ¿no? Con el equipo que también trabajó en Cazafantasmas, ¿no? Richard Edlund y Steve Johnson está por ahí también, ¿no? Eso es. Y bueno, recuerdo que en tu libro de Cazafantasmas, que también es otra tesis doctoral donde las haya, creo que lo leí ahí, pero contabas ahí que el monstruo final, ¿no? Jerry Dandridge, ¿no? Este murciélago así antropomórfico, era un descarte de Cazafantasmas, ¿no? Sí, eso es. El fantasma de la bibliotecaria tenía una última fase cuando hacen la metamorfosis, cuando dice a por ella, ¿no? Cuando el rey dice a por ella y se vuelve así grotesca. O sea, había una fase más que todavía estaba más horripilante y con la cara más estirada, ¿no? Pero al final dijeron, mira, esto es demasiado. Ahí lo tienes, ahí sale. Ahí está, claro. Pongo a Saz en grande para que la gente... ¿Qué es lo que veres? Bueno, esa foto creo que es de la 2, ¿no? Esa foto es... Esa es de la 2, sí, sí. Bueno, Saz, la has intentado. No, pero la verdad es que está... Es que claro, yo creo que Noche de Miedo, para muchos, debe ser la primera... Sobre todo para los que, no sé, para los que crecimos en los 80, ¿no? Como ñajos, ¿no? Y no había tanto... No era tan fácil, ¿no? Acceder a todo, ¿no? Yo creo que debe ser la primera película de vampiros, al menos. Yo creo que Noche de Miedo 2, Jóvenes Ocultos, Near Dark, son mis primeras aproximaciones a los vampiros. Drácula sabía quién era, porque en casa de mis padres sabía la novela. Estaba la novela de esas que... Cuando, sobre todo, esto que se estiraba antes, los padres iban a comprar el tresillo, ¿no? El comedor, ¿no? Y compruebas el mueble y te vendían novelas, libros así, para decorar. Había algunos que eran de atrezo, que eran simplemente los lomos, pero había otros que eran libros, eran de Petronio o algo así. En casa de mis padres estaba la novela, creo que era Petronio. Estaba el de Camerón, Los Miserables y Drácula. O sea, el de Camerón y Los Miserables eran dos tochazos así. Y Drácula sí que recuerdo haberla leído de chaval y no entera. Me dio una puta mierda, eso sí que es cierto. Pero en el cine sí que mi primera aproximación sí que fue... Fue la... Estas pelis, ¿no? Creo que mi primer Drácula con chorreras, así gótico, fue Duncan Reguer de una pandilla alucinante. Entonces, luego ya descubrí ya un poco, ya te hacen mayor, ¿no? Y esas cosas, tienes mayor acceso, ¿no? Y luego en el videoclub tampoco había películas de Christopher Lee. O sea, que tampoco... De hecho, a lo mejor, de Christopher Lee, ya os dejo hablar, que estoy aquí rajando como siempre, a lo mejor debí ver algo de muy pequeño en mis terrores favoritos, cuando las ponía Chicho, ¿no? Creo que puso Drácula, pero eso me pilló con 4 o 5 años, no me acuerdo. ¿Tú cuál viste, primera? Porque yo me he documentado y sé que a ti te gusta Noche de Miedo, pero esto era más un... Digamos que tu compi de aventuras era el motor ahí de... Sí, yo la verdad es que, aunque me gusta y me encanta Noche de Miedo, ¿no? Sobre todo por Roddy McDowell. Yo creo que me acerqué a la peli un poco por él, ¿no? Porque yo era fan, bueno, soy fan de la peleta de los simios y tal, y bueno, conocía el actor este. Y dije, a esta Noche de Miedo nunca la he visto. Yo creo que quizá la vi con 12 y 14 años, o sea, que ya era muy, muy, muy mayor. No estaba en esa etapa ya para dejarme marcado a fuego. Y la vi, me gustó mucho, pero se quedó un poco ahí como otras que me gustan mucho, ¿no? No me enamoré de ellas, como a lo mejor me enamoré, porque no te tocan muy de pequeño, ¿no? Pues en los que afrontar más que esas sí que me marcó a fuego. Y en este caso sí que a Javi le pasó eso. A Javi la vio en el cine, si no recuerdo mal. Yo no me acuerdo mal. Javi, perdóname, si la vio en el cine o ya en el videoclub. Pero sí que recuerdo que contaba y cuenta en el libro que le marcó profundamente, ¿no? Y entonces, pues, siempre había tenido esa inquietud de escribir un libro sobre la saga. Yo creo que en el libro cuenta que fue al cine con su hermano a verla. Sí, eso es. Y que le moló un mogollón. Y además me sentí así identificado porque le he oído decir o tal que seguramente cualquier cinéfilo es su película favorita de todos los tiempos. Y que a lo mejor algún cinéfilo le dirá, oye, pero qué mierda se está diciendo. Y a mí me ha pasado lo mismo con Golpe en la Pequeña China, que también es una película con la Boss Fields por ahí también metida en los efectos especiales, ¿no? Y que es mi película favorita de todos los tiempos. Y seguramente alguien me dirá que, bueno, ¿qué está diciendo este capullo? Y soy consciente de ni que es la mejor película de todos los tiempos, ni la mejor película de John Carpenter, pero es mi película favorita y la he visto también mogollón de veces hasta el punto de, en alguna etapa de mi vida ahora ya, ¿no? Que se me olvidan las cosas y se abren los diálogos. Entonces, cuando leí esto, creo que es al final del libro, ¿no? No me acuerdo si es en el prólogo, porque como tenéis un montón de prólogos, de Paco Cabezas, está Javier Botet por aquí también escribiendo. Sí, 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 ahí tenéis. Vamos, oye, el que no se lo haya pillado ya debería pillárselo porque está de coña este libro. O sea, esto es una auténtica tesis doctoral de Noche de Miedo. O sea, no me extraña que Tom Holland, no el Tom Holland Spiderman, hermano, el Tom Holland Bueno, lo haya autorizado como libro oficial, ¿no? Yo lo tengo pendiente. Yo se lo he pedido a Papá Noel el libro de Noche de Miedo. También es cierto que si lo cogiera ahora tampoco tendría tiempo para leerlo, con lo cual casi que esperar a las fechas navideñas y a unas mini vacaciones va a estar bien. Lo que pasa es que yo sí le tengo, decías tú que a ti no te marcó. Yo reconozco que a mí Noche de Miedo me cogió en una época muy buena. Porque yo realmente, la primera vez que vi de Noche de Miedo no fue en el estreno, fue en cine de barrio, con lo cual los que somos de ciudades sabemos que en los cines de barrio las películas llegaban ya, pues, siete meses después, un año después de su estreno. Pero yo la primera parte la vi en el típico cine de barrio y salí flipando. Salí flipando porque realmente yo sí era muy fan de los vampiros, me había tragado ya las películas de la Hammer. Para mí mi Drácula es Christopher Lee. Entonces, claro, yo había visto mucho cine de vampiros y cuando llegó Noche de Miedo fue ver los vampiros en el mundo que conocías. Que conocías entre comillas, ¿vale? Porque España tampoco era como los Estados Unidos, pero lo estabas viendo en un entorno real, le veías que entraba en una discoteca, que iban persiguiéndole por un callejón a los protas. O sea, te sentías como muy cercano, como que los vampiros no eran esa literatura gótica que habían visto hasta entonces, sino que podías encontrarte uno por la calle. Y me flipó. Y luego la segunda parte sí que esa la vi con menos tiempo desde su estreno, pero porque me pilló en un cine de verano. Entonces la vi en un cine de verano. En ambas ocasiones, en sesiones dobles de estas absurdas, en las que no tiene nada que ver la segunda película que ves. O sea, creo recordar que la primera la vi con una película que era como un thriller de Roy Seider, que se llamaba El eslabón del Niágara, que no tenía nada que ver, lógicamente, con esto. Pero a mí sí me dejó bastante marcado. Y yo, de hecho, sí soy de los que esta película la llegué a ver hasta el punto de sabérmelo diálogos. De hecho, la volví a poner ayer, lo he comentado antes fuera del directo, lo que me vi las tres del tirón. Y todavía recuerdo trozos completos de la primera parte, o sea, los diálogos. Y bueno, es que en Peter Vincent no ha habido un mata-vampiru como Peter Vincent. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué querías decir? Que has levantado la mano no sé cuántas veces. Tienes esa costumbre tan fea de no cortarnos. Esta vez no me he levantado ninguna vez la mano. ¿No has hecho así? Cuando decías de... Cuando decía Roberto que faltaba el libro, he hecho así. Digo, a ver, falta el libro. No, bueno, a ver. Uniéndome un poco a las declaraciones, pues yo voy a quedar muy mal, pero bueno. No has visto la peli. No, no, sí que la he visto, coño, sí que la he visto. Tengo el libro. No, yo la vi hace un par de años. Por primera vez, la verdad. Y la vi en Netflix. O sea, que cienes mil o cien por cien. Pero bueno. Entonces has visto La Hora del Espanto. La Hora del Espanto, es verdad. Era así como se llamaba en Netflix. ¿Estaba en español latino este o...? No, no, estaba en español de España. Yo sé, como las veo en versión original, no sé cómo están los doblajes. Dice que nunca ha quedado mal. Tú que me ves con buenos ojos, Tim. No, y reconozco que... Bueno, a ver. Hice un poco un trabajo de retroacción, ¿no? Y dije, ¿cómo sería yo viéndola con aquella edad, no? Y bueno, flipé. Esa que ya esperéis que... Que tienen el poder de volverte otra vez a los ochenta. No tienen esa esencia ochentera que es un punto a favor, ¿no? Que ya tiene de entrada. Yo creo que... Y antes ahora le pregunto a Octavio cómo empezó esto. Aparte de... Uf, mi hija, no sé qué estás preguntando. No lo sé. ¿Cuál es la raíz? La raíz cuadrada de 27. Está en tu cuarto. Estoy en directo, por favor. Problema de directo, Octavio. La vida. No lo sé. No lo sé. En un rato te atiendo. Es que, claro, no ha ido al cole y tal. Cuge el número. Está súper insolente. Vale, vale. Un segundo. Joder, ya he perdido el hilo. O sea, es de... Por favor. Por favor. No, iba a decir... Octavio, ¿tú crees que esta peli junto a Cazafantasmas podría ser el germen, ¿no? De esta mixtura, ¿no? Que caracteriza a los ochenta. Del terror con la comedia. Es verdad que hay más comedia en Cazafantasmas. Aquí la hay, pero es como más... Está como más en segundo plano. Es verdad que hay escenas de... Pero hay más terror en Noche de Miedo y escenas más terroríficas que no en Cazafantasmas. Pero sí que es como... Sí que siguen un poco esa tendencia, ¿no? O sea, Cazafantasmas es comedia con toques de horror, ¿no? Noche de Miedo ya es horror con toques de comedia y yo creo que ya el... Sí, pero yo sí que las me tenía en el mismo conjunto y de hecho no sé hasta qué punto de alguna manera Noche de Miedo no se podría haber hecho. Por lo menos no se podría haber hecho así si no hubiera sido el éxito de Cazafantasmas. Porque aparte de que Boss Films estaba ahí haciendo los dos trabajos y nada más que por eso, ya estéticamente, lo que es el acabado de maquillaje, efectos especiales, guardan muchos puntos en común. Pero esa visceralidad, esos efectos especiales tan grotescos, tan casigores en algunos puntos, yo creo que beben mucho de Cazafantasmas. Y si Cazafantasmas no hubiera tenido el éxito que tuvo, probablemente no hubieran aprobado muchas otras propuestas que son muy parecidas. Por lo menos que equilibran un poco el rollo fantástico con la comedia, ¿no? Incluso el rollo San Futuro. Si no recuerdo mal, fue el mismo director de los estudios que autorizó Cazafantasmas y Lograros al Futuro, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, es que Ríos al Futuro creo que fue autorizada por Frank Price cuando estaba en la Colombia. Cuando Ríos al Futuro era la historia de la nevera que viajaba al pasado. Marty era un pirateador de vídeos. Avistaba el mono todavía. O sea, estaba en una fase muy primigenia. Y luego, Frank Price aparte es un tío, coño, yo creo que es historia del cine, ¿no? Pero es el tío que consiguió los derechos del nombre de Cazafantasmas. Porque, coño, tú lo sabes, has escrito un pedazo de tocharro que no lo tengo por aquí a mano. Pero debería tenerlo. Pero que es tan recomendable como el de, joder, como el de Noche de Miedo. Porque, hostia, el de Cazafantasmas es que es un flipe. O sea, no sé, yo es que no es por hacerte la pelota. Te lo he dicho muchas veces, incluso en privado. Es que, no sé, yo es que flipo con tus libros. O sea, porque son una auténtica enciclopedia. O sea, no sé, a mí me lo has contado, pero se lo cuentas a la gente. Hay tu método, vuestra metodología de trabajo con este libro. Pero es, aquí hay un montón de entrevistas a implicados de la peli. ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay aquí hablando, mogollón? Pues, cerca de 80. No sé si eran 78 o 79, pero 80 entrevistados. Y es que, no sé, os deben quedar muy pocos, ¿no? O sea, se ha quedado alguien. Bueno, supongo que alguien, si Roy Matugual, desgraciadamente, lamentablemente no. Porque no está entre nosotros. Pero, no sé, ¿qué puede faltar? Colin Farrell y ya está, ¿no? Y Colin Farrell estuvimos cerca, ¿eh? La gente dijo que se le iba a proponer, que iba muy liado, que era cuando estaba rodando la de Batman, pero que se le iba a proponer. No sé si aquello se produjo o no, pero bueno, por lo menos tocamos a la puerta y se oyó una voz detrás. Pero bueno. Oye, pero no sé, tienes aquí a Tom Holland. No sé, es que hay un montón de entrevistas, ¿eh? Claro, a diferencia de otros libros que he leído donde hay entrevistas y tal, las entrevistas están, digamos que incluidas, ¿no? Así, metidas, ¿no? Dentro de, digamos, el relato, ¿no? Porque, vamos, el capítulo de la primera peli son como ciento y pico páginas. O sea, que no, a ver, que no es, que esto no es una reseña de estas de, con todos mis respetos, de un blog ni nada, ni un vídeo de Videoclub Weird. O sea, esto es, o sea, es que son 132 paginazas de capítulo 1 de Noche de Miedo, de la del 85. O sea, pero es que hay más. El libro son 437. Habláis de las cuatro pelis, digamos, oficiales, ¿no? La obra de teatro, que eso me dejó muy flipado, que hubiera una obra de teatro. Conocía los cómics, conocía el videojuego, pero de la obra de teatro me dejó un poco descolocado. Dije, además, hay un capítulo entero dedicado a la obra de teatro. Ahí Javi se le ocurrió mucho porque entrevistó prácticamente a todos los de la obra de teatro. Y bueno, y de la obra de teatro, por lo que recuerdo, el que gestó todo aquello, fue el que nos ayudó a ponernos en contacto con Tom Holland. Y respondiendo un poco a la pregunta, así rápida, para no enrollarme mucho, pues fue un poco como los otros proyectos, ¿no? Establecer una especie de candidatos para entrevistarlos, primero seleccionar los más importantes, que en este caso pues estaba claro que iba a ser Tom Holland. También porque a veces no sabes lo que te va a costar, o sea que luego la entrevista la ves ahí en el libro y disfrutas un montón leyéndola, pero por ejemplo la de Tom Holland, llevamos unos meses hasta que conseguimos contactar con él. Una vez que ya contactamos con él y accedió a participar, fue todo mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, establecer una orden de prioridad, por así decirlo, y luego ir perseverando una y otra vez durante los años, hasta que conseguimos todo esto. Y a la vez, bueno, Javi en este caso sí que era ya un experto en Noche Miedo y conocía un montón de detalles, ¿no? Pero luego ir estructurando un poco ahí todo lo que te iban contando, estar haciendo una línea de tiempo para que todo cuadrase, a veces surgían contradicciones, tendrías que volver a preguntarles a esta gente para que te aclarasen un poco de estas lagunas. O sea, eso fue un poco el resumen, si hago un sumo. Bueno, pico y pala, ¿no? Al final y acabo. Sí, sí, al final es eso. Tocar puertas. Oye, y una cosa que yo te tengo ya muy leído y tengo más o menos tu estilo, sí que lo tengo así un poco, un poco, pero ¿cómo lo habéis repartido? Porque... Sí, pues... Muy parecido, muy similar. O sea, no sé si lo has fagocitado tú, si tenéis estilos similares, pero, ostras, no se nota... Así como hay libros donde sí que hay varios autores y se nota que la mano de uno, la mano de otro, o sea, uno escribe de una forma, otro de la otra, aquí es súper homogéneo. O sea, la verdad es que está muy currado. Sí, en esencia lo que hicimos en un primer momento fue, pues eso, estructurar el libro, o sea, cada capítulo, lo de las pelis, por ejemplo, es la génesis de la producción y luego hay un análisis al final, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, dividirlo en los diferentes segmentos y cada uno elegía a uno. Pues yo me cojo este, yo me cojo el otro, ¿no? Que cada uno que fuera alterno, es decir, si uno hacía la génesis y el otro hacía la crítica. De esa manera, ¿no? Nos poníamos ahí a trabajar y cuando ya prácticamente lo teníamos todo, nos intercambiábamos los textos. Entonces, nos íbamos repasando otra vez todo y a lo mejor uno dice, pues esto aquí no queda claro. O a mí me produce confusión y yo lo explicaba a lo mejor con mis palabras y a la inversa, Javi, ¿no? Lo leía y decía, pues esto, aquí yo creo que debería mejor de otra manera. Entonces, pues yo creo que por eso se ha conseguido ese dinamismo y esa homogeneidad, creo yo, ¿eh? Bueno, antes de seguir, muchas gracias, Sincalet. Por estos cinco pagos, los invertiremos en cerveza. Bueno, lo que sea. O en pagar el estrella, lo que sea. Bueno, lo que me deje YouTube después, porque de estos cinco, supongo que YouTube me dejará algo, algo que se quede en ellos. Muchas gracias, Sincalet. 50 céntimos. Pero bueno, da para una lata de algo. Muchas gracias por tu aportación. Dios te lo pague, no con hijos, porque luego ya ves que te interrumpen aquí. Estás ahí, estás en directo y te interrumpen. Pues, no, la verdad es que como te decía, el estilo es muy similar. Me ha parecido súper homogéneo, como siempre, súper ameno, súper entretenido, hay mogollón de testimonios, mogollón de detalles. Yo, además, he tenido, no sé si la buena decisión o no, pero me leí el capítulo de Noche de Miedo 2, el segundo remake, y no había visto la peli. La vi ayer. Porque yo no he visto ninguna, no he visto ninguna peli de Noche de Miedo. Bueno, sí, vi el remake hace unas semanas. De las clásicas, no las he visto, pero no las he visto porque esto es, mi cueva es un desastre. Las tengo en Blu-ray y no las encuentro. Entonces, he estado buscándolas como un desesperado, pensando, y luego, también he intentado bajármelas a lo Jack Sparrow, pero no las he encontrado. No sé qué pasa, no sé, debe ser Tarton Holland por ahí, custodiándolas, porque no, o sea, la he intentado, en tus torrents favoritos, nada, es que no ha habido forma de pillarla, y nada, pues al final dije, pues nada, y la hora del espanto, ya no lo hacen en Netflix, pues dije, bueno, total, la he visto varias veces, es una peli que me gusta. Yo creo que, cuando hablaba Roberto de que a él le molaba y tal, y de Peter Vincent, y tú lo has comentado, Octavio, que Peter Vincent es también una cosa que te gusta de la, yo creo que es el ingrediente, o sea, es el secreto de, aparte de la comedia y el horror, y yo creo que los efectos están muy chulos, Chris Alandon, a mí es que ese tío me mola mogollón, desde que lo vi en La Centinela, que es una película que me dejó con mi culo torcido, haciendo de, hostia, es que si lo digo es un spoiler, pero haciendo de auténtico hijo de puta, porque no tiene, y creo además que no lo sabía, pero, lo contáis en el libro, no sé si lo cuenta Tom Holland, o no lo cuenta, Chris Alandon, bueno, accedió a participar en Noche de Miedo, super, o sea, le molaba el proyecto y tal, pero que el tío estaba desencantado, desencantado un poco del cine, y nombra a La Centinela como experiencia negativa, que yo he pensado, hostia, pues si está genial en esa película, no sé qué debió pasar en esa película, no sé qué le debió hacer Michael Wiener, pero esa película, o sea, yo creo, es de esas pelis que todavía cuando la veo, de estas que si la ves de noche y luego cuando acaba tienes ganas de ir al baño, tal, me espero, no, me espero al día siguiente, o sea, es una película que me dejó muy impresionado, y hasta así que la vi de pequeño, de pequeñito además, o sea, no sé, no sé quién fue el cafre que me la puso, alguno de mis primos seguro, pero me dejó muy, muy tocado, sobre todo el final, porque el final, yo creo, el final y la escena de las dos amantes esas, brujas, lesbianas, tal, que eso me dejó muy, yo qué sé, que tenía seis o siete años y me dejó muy turuleto, pero claro, yo flipado, yo pensaba que Chris Arandon, no sé, y habla mal de la peli, y yo pensé, pues guay, aquí en Noche de Miedo está muy guay, pero creo que Peter Vincent es el que está mejor de todos, yo ahí sigo defendiendo mi postura de verla en su momento, o sea, es que claro, yo cuando veo Noche de Miedo yo estoy acostumbrado a ver las películas, pues eso, de la Drácula de Hammer o las de vampiros tipo El baile de los vampiros de Polanski y tal, que dices en las que, pues el vampiro es un tío como súper antiguo, que va ahí con sus chorreras, con su capa, como anacrónico completamente con todo lo que ocurre, claro, de repente te llega el Chris Arandon, que joder, que es un tío que tiene presencia elegante, pero que encima era como súper actual, hecho un pincel durante toda la película, y que encima te pasa de ser el tío más encantador del mundo a en la siguiente escena ser un auténtico hijo de la gran puta que te da ganas de salir corriendo en dirección contraria, entonces, claro, eso te engancha, que además tiene un look que es avanzado a su tiempo, porque si tú vas ahora a una discoteca, ves un montón de divorciados de entre 40 y 50 años y tienen el mismo look que Chris Arandon en Noche de Miedo, y además los ves bailando ahí en la discoteca, ahí moviendo, ahí contoneándose y tal, dices, yo cuando he oído alguna de estas, digo, o sea, mira, Chris Arandon en Noche de Miedo, yo creo que le pasa que la peli las mujeres no lo ven, están como invisibles, pero es un poco así, ¿no? Es un avanzado, ¿no? Se adelantó a su tiempo. Bueno, además es genial, es genial la escena de la madre, como le dicen que se ha traído a un carpintero a vivir con él y tal, a ver si va a ser gay, no, no mamá, no gay, no, eso. Oye, pero eso también es, en los 80, ahora está todo muy, está todo muy normalizado y tal, pero en los 80 también, esto creo que lo comentáis también en el libro, ahora no recuerdo muy bien, pero las connotaciones entre Jerry, ¿no? Y su, digamos que su lacayo, ¿no? el guarda, ¿no? El Redfield, ¿no? Bueno, el rata, el rata, el guarda, el rata, ¿cómo se llama este chaval? Este actor, no me acuerdo. El rata es Stephen Jeffries. Acabó haciendo porno, porno gay, sino, bueno, también lo decís aquí en el libro. Y ese dato lo sabías, es el típico de las 10 cosas que no sabes de la noche del espanto y de, que a mí el personal imagen del rata es de los que más me molan de la peli. Y estoy con vosotros, que bueno, ha dicho Roberto que el remake es muy malo. Yo no estoy tan de acuerdo, a mí el remake me mola, pero el rata del remake es cierto que no mola. Es el McLovin, este, que no me acuerdo cómo se llama este chaval, este hombre. Para mí siempre se llama McLovin. Entonces, es McLovin y es como, ostras, no sé, no... Pero claro, respecto al remake, sí que es cierto que en el remake está el David Tennant este, que para mí es un Peter Vincent de lo más, no sé, no voy a decir penoso, pero sí que no... Peter Vincent es Roddy McDowall y claro, yo entiendo a la gente que venía de la Hammer o venía de ver, yo qué sé, el cine de terror más gótico, ¿no? Y Peter Vincent, pues, es que lo ves y dices, coño, es un Peter Cushing, ¿no? O sea, bueno, Peter Vincent, Peter Cushing, Vincent Price, o sea, una cosa que me hace gracia es que... Y en el libro, en vuestras entrevistas, siempre se... Lo menciona mucha gente. Cuando hablan de Drácula, hablan todo el rato de Bela Lugosi y yo creo que los referentes aquí no son los de la Universal, yo creo que son los de la Hammer, ¿no? Esto es porque son americanos y barren pa' su casa o... No sé, no sé. Pero es que Peter Vincent, pues eso es... Para mí es que realmente lo que has dicho, realmente la película es de él, o sea, la película va de él, o sea, aunque empezamos con Charlie y tal, el que sufre realmente el cambio o la evolución del personaje, el que no es el mismo que cuando empieza la aventura, Peter Vincent. Porque Charlie al final, o sea, a ver, sin que suene peyorativo, pero es que no hace nada, o sea, no sufre ningún cambio, o sea... No tiene viaje del héroe ni nada, sigue siendo igual. Peter Vincent al final el que tiene que convertirse, ¿no? En el personaje ese que lleva fingiendo ser toda su vida, ¿no? Y eso para mí es lo que me mola y lo que me... Cada vez que veo la película es que... Y una de las cosas que por eso funciona también, creo yo, como obra de teatro, ¿no? Porque es tan escénica y reside tanta fuerza en los personajes y en cómo lo representan en pantalla, que el rol de Bimbatowall se comía la peli cuando sale haciendo eso que mejor sabía hacer y esos gestos ahí de león cobarde también, pero también egocéntrico y narcisista, o sea, es que a mí me flipa. Y lo del remake, para mí, uno de los grandes fallos, aunque a mí también me gusta el remake, pero el gran fallo para mí que tiene es eso, reducirlo a un personaje casi terciario y encima de aquella manera tan, no sé, incluso forzada, ¿no? Que al final que le meten, no, es que el vampiro es el mismo que mató a tus padres y dices, ostras, macho, no hacía falta. Eso no lo recordaba cuando lo revisé. Es que ese trasfondo, pero es que ese trasfondo es precisamente lo que a mí me chirrió más, o sea, la gracia de Peter Vincent es que, es lo que tú comentabas, Octavio, o sea, tiene que creerse el papel que lleva haciendo toda su vida cuando él es consciente de que él es un actor y cuando empieza la película él es un actor, los vampiros son mentira, además es un detalle que a mí me encanta al principio en la primera escena que sale que lleva la estaca del revés. Porque es un actor encima de serie B que ha hecho películas cutres de vampiros y que lleva toda la vida viviendo de ello. Entonces, claro, que es que no, que es que era verdad todo esto. En el remake, en el momento que tú pones que el Peter Vincent este de David Tennant, no, es que es un experto en artes oscuras, que colecciona objetos ocultistas, ya estás diciendo que el tío cree en lo que se tiene que enfrentar en cierto modo y al final acabas descubriendo que hay un motivo para que crea en ello. Ahí te has cargado toda la idiosincrasia de Peter Vincent, porque Charlie sí es el mismo en el remake y en la versión antigua y Jerry Dandridge, hombre, a ver, Colin Farrell es quizá menos elegante que Chris Sarandon, pero resulta amenazante y hay escenas en las que da incluso más miedo que Sarandon. O sea, yo para mí lo que se carga la película es eso, es Peter Vincent. Totalmente, totalmente de acuerdo. El Jerry Dandridge de Colin Farrell me gusta mucho, me parece súper visceral, muy, muy amenazado. Más físico. Sí, sí, además da como mal rollo, además, ahí en la escena esa en la que Charlie, Anton Jenshin, se llama Anton Jenshin, es que, bueno, que tampoco está entre nosotros, este hombre sí que tuvo un final trágico. Cuando escapa con su vecina, ¿no? Y está, pues eso, se piensan que se piensan que han escapado, ¿no? Y está el tío ahí que no se está viendo y se está riendo, ¿no? No sé, es que tiene ese punto también de cabronazo, ¿no? Y la escena esta de la persecución, que, bueno, en el libro comentáis que es, pues eso, inspirada, ¿no? En Los viajeros de la noche, ¿no? Que también es una película muy recomendable. Con el camión de Chris Salamondon. Con el camión de Chris Salamondon por ahí, o sea que, no sé. Tiene muchas cosas chulas el remake, a mí me gusta y aprecio mucho ese intento de reinventar y hacer una cosa diferente y a ver, mantenerte fiel, ¿no? Lo que has comentado, el personaje de Charlie está muy guay y que intenten hurgar un poco más, aunque creo que se queda ahí, en ese sentido, con el amigo, el amigo lo tiene un poco repudiado cuando quiere formar parte de los populares del instituto y tal. Eso creo que se podría haber explorado un poquito mejor porque yo creo que está muy bien pensado esa vía, pero creo que no termina de desarrollarse muy bien. Y luego, lo del personaje, luego esta aproximación del vampiro, ahí está, de esta de Colin Farrell, que lo hace fenomenal, es que es lo que habéis comentado, súper amenazante y lo dicen varias veces en el libro, es como si fuera un tiburón, una especie de máquina, de animal de matar, una especie de Terminator y que él mismo sabe que está por encima de todo lo demás. Esa superioridad, esa serie de superioridad es como, es que me da igual lo que hagáis, que al final voy a conseguir mi empresa. Yo creo que todo eso está muy guay, solo fallan pues eso, algunas cositas como lo que hemos comentado de Peter Vincent. A mí me falla el Peter Vincent de esa peli, es lo único que me, que dice, estés, se han cargado mejor de la peli original. Y a mí me da mucha pena porque precisamente David Tennant es un actor que le tengo muchísimo cariño desde que fue el Doctor Who y bueno, y como el hombre púrpura este de Jessica Jones también hace un papel muy bueno, pero en esta película, Es lo mejor de Jessica Jones, creo yo, él. Pero en esta película está completamente desdibujado, o sea, no es... Hay que hacerlo y quiere hacerlo ahí un poco, no sé cómo llamarlo, asqueroso, o sea, de pasota, gamberro y tal, pero es que no, yo por lo menos no termino de pillarle el punto de verle el atractivo a ese personaje tan desfasado que sí, que te vive en Las Vegas, la ciudad del pecado, por así decirlo, y tal, su libertinaje, digo, pero es que esto, se supone que tiene que morar el personaje, ¿vale? Y digo, es que a mí no me produce mucho atractivo como está la presentación. Sí, quiere ser así canalla, ¿no? Viva ahí con strippers, ¿no? Su señora es una stripper, no sé si es su señora, o no tengo ni idea, no sé qué relación tienen, ¿no? Están todo el rato mandándose a la mierda, sí, es como, no sé, es como, dices, el resto me lo creo, me creo incluso, bueno, los barrios estos, ciudades dormitorio, ¿no? En Las Vegas, alrededor de Las Vegas deben existir, digo yo, ¿no? Toda esta gente que curra ahí de vivir en algún sitio, ¿no? Y Las Vegas debe ser caro de cojones de vivir, si puedes vivir ahí, ¿no? O sea, claro, es que no sé, a ver, es que claro, yo vivo en una isla, o sea, vosotros sois de la península, aquí, aquí, conducir 50 kilómetros es como irte a mordo, o sea, directamente, hay algún pueblo que está a 50 kilómetros y le dices a la gente, ¿no? Este fin de estado, yo que sé, estaba en Artá, que está, es un pueblo de aquí, muy bonito, si venís a Mallorca, visitadlo, tiene un castillo súper chulo, o a Cate de Pera, que está un poco más de, un poco más, a 10 kilómetros, más o menos, súper chulo, debería pagarme aquí el Consejo de Mallorca por hacer mi ciudad de la isla, muy bonito, pero eso está a 70 kilómetros y creo que es la distancia más larga que hay en línea recta en Mallorca, más o menos, y es como irte a mordo, es como, es que te preparas mochila con bocatas, bebida y tal, como si te fueras de acampada tres días, ¿no? Y claro, en la península tenéis ahí, las distancias son relativas, no me quiero imaginar en Estados Unidos, ahí en California, todo rodeado de desierto, o sea, yo que sé, pues eso, trabajar en Las Vegas e irte, yo que sé, 100 kilómetros a vivir a tu casa, ahí nos prefabricamos unas casas muy chulas, a mí ese barrio me mola mogollón, me recuerda, claro, es que Spielberg está también en la producción, me recuerda mucho también a los suburbios, a la periferia esta, ¿no? de la Amblin, ¿no? no tan, a lo mejor no es tan bucólica, como podamos verlo en E.T., ¿no? también está la Vosfils, ahora que has dicho lo de los efectos así más gore y tal, hay unos efectos bastante, bastante chulos de la Vosfils en Poltergeist. Y puestos a trazar una línea, yo creo que Poltergeist es la primera que estaba Richard Ellum ahí supervisando los efectos especiales cuando estaba con el industrador de Light and Magic, yo creo que es determinante, o sea, esa vía que abrió Poltergeist, demostrar los espectros o lo fantástico desde el punto de vista grotesco, fue esencial para todo lo que viene después. Hombre, es que tú lo cuentas en el de Cazapantasmas, Richard Ellum está en Poltergeist y Cazapantasmas, el aspecto de los fantasmas, los mocos, la viscosidad esta, el ectoplasma este, sale de Poltergeist, o sea que, vamos, está todo hilado, este hombre, la verdad, es una, bueno, a ver, yo creo que el que sea aficionado al género sabe quién es Richard Ellum, pero seguro que para el más profano le suena antes un Stan Winston, y te diría que no, también, pero bueno. que no es Richard Ellum, pero Richard Ellum es un tío, estuvo mojándole la oreja, ¿no?, a la ILM, Richard Ellum, con la BuzzFeed, estuvo tocándole las narices, o sea que, vamos, que fueron una competencia bastante digna, y el señor Lucas estuvo como, ya está preocupado, ¿no?, de tener a ese señor por ahí. Y se ve que era un poco, bueno, es una anécdota muy famosa, pero se ve que era muy, muy buena era, y es que todavía está vivo Richard Ellum, es muy, muy peculiar el hombre porque es la famosa anécdota esa que estaba, creo que la contaba Michael Gross, está en el libro de Cazafantasma, que cuando estaban acabando de rodar la peli de hacer de los especiales que estaba esperando el Richard Ellum estar en aparcamiento allí con una katana. Con una katana. Bueno, la katana creo que fue a Ivan Rayman y a Michael Gross fue con una escopeta. Y claro, Michael Gross dijo, cuando fueron a hacer Cazafantasma 2, dijo, vamos a coger a quien sea, menos a este hombre que luego da una serie de problemas que no sé hasta qué punto era de verdad, o sea, era una amenaza real o estaba en un humor tan particular de llevar una competencia. Se ve que es un tío con un carácter muy peculiar, porque creo que en los extras de Golpe en la Pequeña China, no sé si en el Blu-ray que está editado aquí o en uno que tengo aquí de Arrow, hay una entrevista a Edlund y al equipo y hablan un poco de cómo lo hacían y Richard Edlund decía que esa película con la mierda de dinero que él se había dado, no dice mierda, pero vamos, con la porquería de dinero que le había dado Carpenter o la productora para hacer los efectos especiales que se podían dar colocando los dientes con lo que había salido. Todo el rato súper molesto, en plan, pues sí, esto lo hicimos y tal, pero con lo que nos dieron de pasta, se ve que era un tío debe ser un tío como muy, con un carácter muy fuerte, ¿no? Un poco, debe ser de estos que si no lo conoces lo mismo te acojonas, ¿no? Sobre todo si te sale con una katana, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que yo creo que las de Noche de Miedo están más sobadas, pero a mí, como digo, he visto el segundo remake que yo pensaba que era una de las que lo he puesto en mis redes sociales y tal y me ha molado el segundo remake que me acuerdo que todo cuando salió, es un directo a DVD, si no me equivoco, y no sé, lo típico que cuando sale algo de estos que lo ponen a parir, ¿no? Cuando salió el remake de Noche de Miedo también normalmente en redes lo ponían a parir y tal, pero la de 2013 yo creo que es la de, pues eso, lo típico que cuando lo ves piensas que es un producto del inframundo, chungo de cojones, ¿no? Y este, yo lo he visto este fin de semana, no sé si alguien del chat lo ha visto y si no lo ha visto, bueno, a mí me ha gustado, me ha parecido muy interesante, ¿no? Encuentro que de las películas, tanto la segunda, que exactamente en alguna anécdota divertida, pero curiosa, que contáis en el libro, sobre todo con el productor este de la, no me acuerdo cuál es la productora, pero vamos, que tuvo un recibimiento nefasto, ¿no? Y fue, pues no fue por la película, fue porque el productor se lo cargan a sus hijos o algo así, ¿no? O su hijo o algo así. José Menéndez este no estaba muy claro ahí al final por qué lo mataron, pero sí, eran dos hermanos y se lo, vamos a pegar un tío a él y a su madre y luego empezaron a gastarse la fortuna que tenían, ¿no? Porque fue muy sonado sobre todo por eso, porque llamaron ahí diciendo, dieron una descripción falsa, claro, y luego al psiquiatra unos años después o unos meses después le dijeron que habían sido ellos, ¿no? Sobre todo el hermano pequeño que era el que peor lo llevaba, ¿no? Se ve que el que maquinaba todo el rollo era el hermano mayor y el hermano menor le estaba pesando mucho, ¿no? De decir, imagínate que arrastre a tus padres, pues le estaba pesando mucho la movida y al final se lo confesó al psiquiatra y el psiquiatra pues se lo contó ahí a las autoridades y tal y los detuvieron al resto y fue muy mediático el juicio, todas las televisiones ahí pusieron la grabación que habían hecho al 112, bueno, al 91 cuando se cargaron a su padre fingiendo aquella descripción y tal que luego cuando la peli de un loco a domicilio está Jim Carrey dirigida por Ben Stiller todo ese drama que sale Ben Stiller haciendo de los dos hermanos es una recreación paródica de todo aquel espectáculo, sí. Y vueltas que da la vida y cosas de estas que pues eso, que enciendes la tele ves a dos tarados que se han cargado su padre que ya es suficientemente grave y de esto que no te imaginas que este tipo de sucesos pues salpiquen una producción que tampoco es que fuera una gran superproducción pero una producción modesta como es Noche de Miedo 2 y bueno, además determinase también que no siguieran no se siguieran haciendo pelios de Noche de Miedo porque al menos digamos que con con Rodney McDowell y con Willem Ruxdale y que esto no sé si lo he leído o he o he escuchado en alguna entrevista habéis dicho Noche de Miedo 2 la del 88 no sé si es del 88 Tom Holland no la considera canónica no es una película que entra dentro de su como lo que comentábamos al principio como la primera es tan suya que la escribió él la que la escribió Tom Holland y luego la dirigió la dos no la dos fue ahí un poco entre varios autores y entre varios escritores y luego Tomil y Wallace le dio el brochazo final ahí no él no formó parte de la de esa de ese proceso creativo entonces como diciendo vale, hacerla si queréis pero esto no es lo que yo hubiera hecho y lo que él hubiera hecho es lo que estábamos hablando antes de estas novelas que se están publicando ahora porque este este hombre tiene los tiene los derechos ¿no? de la película de los personajes tiene los derechos literarios tiene los derechos literarios de alguna manera en novela y en cómic y tal puede hacer lo que él quiera pero en cine no en cine depende de la productora que haya comprado esto es un poco como no sé como Sin Cunningham y el otro y con con Viernes 13 ¿no? uno puede hacer pelis en Estados Unidos el otro en Europa uno puede usar a Jason al Jason niño el otro puede usar al de la máscara o sea yo flipo con lo de los derechos tío o sea yo aquí en España no sé si tenemos esto tan no sé imagínate yo que sé el día de la bestia que Alex de la iglesia tenga los derechos de yo que sé del cura del profesor Javier Le Sanguro y del otro del esotérico y Santiago Segura tenga los de los de José Mari ¿no? y no pueden hacerse no pueden hacer secuelas una puede hacer secuelas en Andorra y el otro no puede hacer no sé es una cosa súper extraña ¿no? dices hostia pues yo pensaba que tenía los derechos de todo porque como el tío ha opinado de todas las pelis o sea le sacáis bueno ya habéis hecho la entrevista por supuesto una pregunta vosotros ¿qué os parece la segunda parte? ¿pero la de Tomil y Wallace? la de Tomil y Wallace yo creo que es ya os dejo hablar que estoy rajando todo el rato es como un precedente de Bafi caza vampiros ¿no? es que iba a decir que yo a mí la segunda parte me parece muy divertida pero porque subió el nivel de humor o sea porque cogió el vampiro en el mundo actual y dijo y ahora vamos a hacer que hagan cosas absurdas pues la escena de la bolera me parece una maravillada escena o el el vampiro este que tiene que morder a la chica el que para mí ese tío siempre será Laszlo Holyfield el que vivía en el armario de Escuela de Genios no sé cómo no recuerdo ahora cómo se llama el actor el John Grice creo que es sí, sí, sí que bueno para alguno que hubiera perdido era el padre del padre del de perdidos salía ahí en la fundación Dharma trabajando pero vamos que a mí me parece que hace un papel súper divertido que le están todo el rato diciendo pero muérdela pero esto va bien a ver si quedo con ella o sea me parece que le dieron un toque más de humor le subieron un poquito el límite de humor y a mí me parece muy divertida aparte ya partiendo la premisa del principio de no es que todo lo que ha pasado en la primera era que estaba sujeto a hipnosis y la hipnosis de grupo es muy fuerte y todo te lo has inventado me parece que le dieron ahí un girito divertido y a mí me resulta muy muy amena esta película está chula a mí me parece que está pues eso me parece pues eso como como un precedente de Buffy cazavampiros hay mucho humor hay efectos especiales también muy chulos ya no son de la Vosfield pero y me gustan sobre todo pues aparte de Peter Vincent que sigue yo creo que de la misma línea o sea es que el Racktail este nunca me ha acabado de molar entonces me pasa un poco en el remake me gusta mucho el Anton Yelchin este y no me gusta el Peter Vincent y en las clásicas me gusta Roddy McDowall y al otro pues como dices bueno si hubieran cogido a otro fulano lo mismo hubiera hubiera hubieran cogido a Zach Galligan yo siempre no sé por qué siempre los confundía de pequeño Zach Galligan siempre pensaba que era el de noche de miedo hasta que un día dije o sea si no es este tienen el mismo estiguillo no así tiene cierto parecido tienen un aire no es que estuviera enfermo o sea no no la mitad esta de siempre hablamos mucho de la vecinita de al lado y tal es que estos tíos son el vecino al lado o sea el tío normal insulso el tarao de al lado son los que miran por la ventana con prismáticos pero es como antes cuando comentabas lo del el McLovin este del remake que te buscan un trasfondo de bueno es que eran amigos de niños ahora se han alejado tal pues que es como la primera parte con el rata o sea yo siempre he tenido la duda pero el rata realmente es amigo suyo porque el rata cuando le va a pedir consejos sobre los vampiros es lo de va si págame los ocho pagos que tienes y yo te cuento o sea es un compañero de instituto que no parece tener mucha más relación con él que la que puede tener con cualquier otro sí como que sí que tuvieron una infancia a lo mejor quizá más cercana que lo que el remake intenta ir por ahí cuando salen que rodaban la película esta que rodaban películas a matar juntos que tenían un pasado juntos y la película original sí que te da un pequeño detalle como diciendo antes éramos más más férreos más unidos pero se queda nada en detallito y sobre todo cuando le dices y que déjete llamarme el rata el rata bueno el rata que es el rata aquí en España porque es Evil Ed en versión original el rata quien no ha tenido un compi de clase al que le hayan puesto de mote el rata o sea en qué colegio de este país no ha habido un rata en clase o el chino porque yo creo que había yo en todos los cursos que he ido siempre ha habido y nunca ha sido la misma persona siempre ha habido un rata y un chino y ninguno era un roedor ni el otro era asiático pero de hecho aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo rata del videoclub kinky venga Salas habla que llevas ahí con el dedo levantado ahí tienes que cortarnos a ver ayer estoy viendo un programa no sé qué en la sexta y también levantaron la mano ya pero esto no es la sexta esto es videoclub esto es videoclub en maquete tienes que interrumpir es que el personaje del rata Roberto además estará muy de acuerdo conmigo es el mismo personaje al de Styles en Teen Wolf es el típico yo discrepo capullete capullete que tiene mis chanchullos ¿sí? discrepo yo discrepo yo discrepo porque Styles es un tío y tan popular es un fucker y el rata no es un fucker hay un matiz Styles lo peta bueno también debe tener un filtro también bastante bajo pero debe ser un tío sin filtro pero que es un tío que hace merchandising de Scott o sea Styles es un es un emprendedor es un triunfador americano el sueño americano es un jeta es un sueño americano el rata es un tirado le gustan las pelis de terror es el típico raro de clase más raro que Charlie Charlie tenía novia más raro que un tío que espía con primáticos a sus vecinos o sea el nivel de rareza llega a ser curioso en todo caso si sabes bueno digo que en todo caso también quería quería comentar también una cosita que decíais sobre el personaje de Vincent Price en el remake que a mí me gusta lo voy a defender por eso siempre es raro yo yo soy el rata del videoclub y me encanta la frase que tiene me corrígeme tú Octavo si me equivoco que dice malditas ballestas de Ebay o algo así cuando se le queda ahí sí, sí, sí cuando está coge la artilugia para defender si luego no funciona sí, lo recuerdo bueno son cosillas que que molan de la secuela pero bueno yo también estoy de acuerdo que que la secuela o sea que la secuela el remake está muy bien yo creo que te lo dije en directo cuando fui a verte en Sitges y yo creo que el remake que no es el original pero está bastante bastante ahí bastante bien bien tirado yo creo que es uno de los remakes de esa etapa que se hicieron a principios de los 2000 que tiene su personalidad propia y que es bastante salvable está por encima del media creo yo con el amanecer de los muertos por ejemplo de los que yo rescataría el amanecer de los muertos de Zack Snyder chupito pero ya sabéis que es la única peli de Zack Snyder que me gusta es que aquí aquí es inevitable que siempre aparezca Zack Snyder siempre sale Zack Snyder aquí los lunes no sé por qué o sea con lo que a mí me gusta Zack Snyder bueno tranquilito que el dosier 5 viene cargadito pero bueno hablando de directores que molan Tom Holland era un director aquí debutaba debutaba en Noche de Miedo venía de hacer bueno de hacer no supongo que lo intento creo que lo contáis en el libro pero de intentar dirigir Psicosis 2 me ha llegado hoy esta edición que ha sacado Real One que es una película yo creo que voy a poner un plante para que la vea un poco la gente está muy guay guionista de Psicosis 2 luego dirigió Muñeco Diabólico entre Muñeco Diabólico y Noche de Miedo tiene una de Whoopi Goldberg que a mí no tengo mal recuerdo de ella creo que era Belleza Mortal o algo así o no sí creo que sí creo que sí era no sé si una ladrona y había una movida de drogas y tal luego sé que ha hecho luego sé que hizo algunos episodios de Tales from the Crip creo que tiene algún episodio Master of Horror la serie esta de Mick Garris pero es un tipo que bueno que yo creo que en los 80 bueno yo creo que es de estos directores no voy a decir si es influyente o no pero pero sí que era de los yo creo de los que estaban por encima de la media ¿no? Tiene una de las películas con peores efectos digitales de la historia de la televisión ¿Ah sí? Los Langoliers Hostia pero eso es una miniserie hostia Los Langoliers yo todavía tengo pesadilla con esos Langoliers comiéndose el tiempo o sea pero tiene a muchos de este Bros. un pinco pero tiene tiene Schiner también es una adaptación de Stephen King que está bastante maja si no me equivoco pero luego este hombre ya se perdió un poco ahí en Bueno él contaba en el libro explica eso de que empezó a hacer las películas de terror y tal pero que por aquel entonces todavía queda un poco de aquello creo yo que si hacías películas de terror no estabas bien considerado ¿no? Y dijo bueno voy a hacer otro tipo de películas y que se arrepiente de alguna manera y dice tenía que haber hecho lo que se me daba bien que eran las películas de terror y de suspense porque él es bueno está claro que es superfan de Afer Giscos queda claro en la noche de miedo con el vínculo la ventana es discreta yo lo encuentro también parecido con la soga en muchos aspectos y él controlaba su pense como nadie como demostró también en el Muñoca Diabólico yo creo que pues no sé hubiera estado muy bien una carrera más orientada tiene tiene en su digamos en su cuenta en su haber tiene dos películas icónicas de la década ¿no? Muñoca Diabólico y Noche de Miedo yo creo que son dos dos digamos yo que sé hablas de terror de los 80 y yo creo que es inevitable que salgan al menos una de las dos o sea no sé y luego llama la atención ¿no? que sean estos directores porque se han perdido un poco ¿no? que yo que sé pues que a lo mejor no tenían como tú dices el terror estaba no es como ahora que está como mejor considerado ¿no? sino que era otra cosa ¿no? era como subproducto ¿no? o sea como cine entretenimiento en el peor de los sentidos ¿no? sí pero luego siendo el fan de Alfred Hitchcock a mí a veces me sorprende cuando lees críticas de la época a Hitchcock también se le tildaba no de palomitero porque creo que no existía ese término pero sí de muy comercial ¿no? que dices hostias Alfred Hitchcock maestro del cine y luego pues eso los más academicistas de la época pero el maestro del cine ahora o sea porque cuando las ambulancias en el estreno de psicosis no creo yo que fuera algo de maestro a mí me recuerda muchas veces las cosas que hacía Hitchcock para promocionar ciertas películas a lo que hacía un William Castle o un un director medianero de los Estados Unidos o sea no le cuente el final a nadie porque porque va o sea era 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 un tío que manejaba el suspense fuera de la propia película también ¿sabes? o sea creaba el suspense fuera también o sea era un maestro de suspense no pero pero llama la atención si no eres a ver si eres yo que sé profano en la materia si eres yo que sé solo ves las pelis no te interesa un poco el trasfondo ni lo que nos mola aquí y te quedas ves la película y tal cualquier persona de yo que sé no voy a hablar de 2022 pero yo creo que en 1980 Alfred Criscott era un maestro yo creo que ya se le estudiaba en las academias en las escuelas de cine o sea que que bueno a mí me llama la atención cuando lees por ahí que le consideraban un tío comercial un palomitero un palomitero no pero vamos que yo creo que sea el equivalente a palomitero de la época y este hombre yo creo que este hombre manejaba manejaba el suspense de Tom Holland ahí te corto y que además joder que tuvo la dificultad de escribir la segunda parte de Psicosis que dices ostras a mí me parece súper guay esta peli pero tiene la mala suerte de ser la secuela de una película considerada una película que es de puta madre como Psicosis de 1960 entonces dices joder este tío y que luego no haya acabado hasta a mí me vuela mucho a mí me hace gracia o sea a mí me hace gracia porque la gente tiene un concepto muy o sea muy erróneo de Psicosis 2 porque todo el mundo piensa que Psicosis 2 la típica segunda parte es que no es la típica segunda parte es una película que mantiene el suspense y que tiene su intriga y que tiene sus giritos curiosos de guión me parece una peli tremendamente infravalorada Psicosis 2 y me das envidia por haber conseguido esa edición me gusta ya está en la página web de Ritwan la mandan sin gastos de envío como llevo quedando mal toda la noche no la he visto Psicosis 2 pero en relación a lo que decíais la buena la buena es la 4 de Psicosis esa es la buena yo el remake perdón estoy jodido de la garganta el remake de Psicosis en su estricto me gusta pero bueno iba a decir que cuando hablabais sobre Hitchcock ya me estoy leyendo las entrevistas de Francis Tufo y él decía que flipaba Tufo cuando iba a América flipaba de que no estaba lo que decíais antes que Hitchcock bueno sí es un tío muy comercial y no lo apreciaban como cineasta como el cineasta que es ahora ¿sabes? y sí que es verdad esto es bastante impopular pero sí esa opinión esa opinión circuló durante muchos años de hecho Spielberg es como un poco el que recogió el testigo ¿no? con el diablo sobre ruedas ¿no? una peli muy Hitchcockiana y John Carpenter también otro que también en su país estaba pensando en lo mismo yo cuando más que en Steven Spielberg Steven Spielberg ya está como súper consagrado John Carpenter yo creo que tiene un poco es un poco en esa línea ¿no? o sea considerado como pues eso un director de esta serie B ¿no? sus cosillas ¿no? sus peliculillas y tal ¿no? de ¿qué hacer un western pero como no tiene dinero para caballos pues hace películistas de corte de ciencia ficción ¿no? y con Carl Russell ¿no? y joder y ahora es la leche lo influidos que estamos incluso a nivel musical por las cosas que hacía este hombre John Carpenter me refiero porque todo lo del synthwave y todo esto que hay ahora el tío que se embarcó con eso vamos yo solo llevo synthwave en el coche no llevo otra cosa solo llevo música de ese palo en el coche no llevo nada más o sea a veces la pongo a toda hostia y pienso la gente me piensa que es un puto macarra y hortera pero me da igual pero tengo los discos son de puta madre joder yo los tengo los llevo a toda leche por palma hay que hablar perdón hay que hablar antes de Brad Fiedel antes de acabar porque no hemos hablado de la música de Brad Fiedel ¿no? autor de una banda sonora creo que también muy mítica ¿no? que es la de bueno un añito antes Terminator ¿no? una banda sonora estoy súper de acuerdo con José García que les fallen a la gente por supuesto que sí ha sido José García ha sido poner follen en el chat y mira quién ha aparecido los bots de Putin los folla bots los folla bots pero no falla pues llevamos aquí ya una horita y tal como esta antes vamos a hablar de bueno ya Octavio me ha encantado tu libro te lo he dicho antes pero también ha sacado otras cositas porque como eres un tío que saca libros como churros todos con una calidad que te cagas estos dos últimos la verdad es que el mérito no es solo tuyo porque aquí has colaborado en el de Noche Miedo con Javier Moragón y aquí tienes pues toda una retaíla de gente que ha estado aquí colaborando contigo la guía definitiva de Ultraman ¿salen todos los episodios de Ultraman y todos los personajes y tal? A ver Ultraman es que llevan haciendo series desde que nacieron en el 66 entonces son así hablando muy rápido aunque no se sigan no tengan continuidad todas ellas pero son como 50 o 60 temporadas una barbaridad y aparte películas y tal o sea en un libro no cabían todas entonces por eso por eso es el primer volumen o está especificado con un rango de tiempo que es de 66 a 87 que es como la etapa clásica de personajes 1966 a 87 bueno así podéis sacar más libros y tal sí sí esa es la idea y claro surgió un poco pues eso un poco por mi porque me di cuenta yo de que es que no había ninguna publicación en ninguna parte del mundo aparte de Japón me refiero en lengua occidental que habla sobre el personaje pero aparte como cada serie y cada temporada tiene sus 50 y pico capítulos digo es que esto para hacerlo bien no puedo hacerlo yo solo o sea no tengo me queda vida ya para hacer esto y entonces dije pues voy mira va a ser el primer libro que voy a coordinar y voy a buscar pues a otros de personajes pero tampoco ningún libro tampoco había ningún libro de noche de miedo tampoco había ningún libro de cazafantasmas cuando sacaste el de cazafantasmas ni de Halloween ni de los critters ni bueno y además sé que tienes todavía en la recámara tres así anunciados el de temblores el de Robocop y el de los aurones que a mí los aurones la verdad es que me vamos me la pelan pero cuando lo saques me lo pillaré me lo pillaré porque coño todo lo que escribes me vola muy bollón o sea seguro que he escrito por ti discúlpame discúlpame las confianzas pero de dónde sale ese interés por escribir un libro de los aurones me acaba de flipar o sea pues al final la mayoría el 90% de las cosas son lo que hemos hablado al principio pues esas cosas que llegan a ti cuando estás en una etapa muy receptiva y te dejan marcado entonces los aurones yo creo que fue la primera serie de la que me hice fan yo sin saberlo entonces sacaban la galleta esta de tosta rica no sé si te acuerdas con las imágenes de los aurones y todo esto y me acuerdo que a mí es que me flipaba el rollo tangible de las marionetas que imagino que eso es el punto fuerte de las marionetas en general de las pelis y series de marionetas me flipaba y me acuerdo que mi madre me tejió todos los trajes de los personajes de los aurones para los playmóvil y me hacía yo mis películas mis movidas hostias eres el fan a lo mejor eres el único fan en España de los aurones no creo no creo que sea el único pero que aquello me quedó muy marcado y claro cuando Frank Muñoz el editor de Apergis puso una foto creo que el año pasado la habían puesto en Amazon Prime la peli de los aurones pues así hablando con él le dije tío si alguna vez sacas un libro cuenta conmigo y me dijo si te ponen lo sacamos y yo pues venga y me puse a investigar ahí hablé con conocí a Josep Viziana el creador de los aurones he estado ahí con él dos veces allí donde vive le hemos hecho unas entrevistas ahí súper chulas y tal y está quedando una cosa muy guay lo tienes en marcha o sea no es que lo tengas en plan proyecto sino que lo tienes ya lo tienes ya está avanzando ha sacado ahí del archivo tiene un archivo y el nombre los artes conceptuales y tal rollo rollo los anillos es una pasada tiene que molar tiene que molar mucho yo recuerdo a los aurones recuerdo a Gallofa que era como el alivio cómico de los malos ¿no? estoy buscándolo no lo encuentro aquí está y lo que tú decías ¿quién no tenía un amigo por lo menos en mi época? un compañero de colegio que no lo llamaban Gallofa en el instituto en el instituto hubo un Gallofa es verdad no me acordaba es que claro el chino y el rata siempre ha habido en todos los cursos pero Gallofa me acuerdo que en primero de Bob hubo un Gallofa hubo un Gallofa en clase ¿los aurones? ¿los aurones? perdón pero yo no tú no tuviste un Gallofa no ni ningún rata ni ningún otro porque tú eres de la burguesía de Badalona seguro seguro que no pero bueno tú eres de la nobleza ¿cómo se llaman? ¿cuál es el gentilicio de Badalona? Badalunins Badalunins ¿no? y Badaluninas es de la nobleza Badalunina yo soy algo raro yo soy algo raro de aquí bueno no saquemos mis textos pero ¿qué salió antes? ¿los aurones o los fruities? los aurones los aurones son de antes sí o sea es que yo recuerdo o sea no recuerdo no sé por qué no sé yo los asocio yo los asocio a la misma época yo los asocio al sábado por la tarde después del telediario claro yo es que a mí a mí tengo que reconocer que ya los fruities me pillaron mayor y los aurones también o sea porque esto debió ser como en el año 87 o sea ahí tienes al experto 87 claro es que es que digo yo creo que fue cuando pues eso cuando pasé yo ya al instituto y tal entonces yo ya estaba en otros intereses culturales en ese momento estabas para otras cosas ya o sea ya estabas ahí estabas ya ya te gustaba el rap y esas movidas ¿no? claro me gustaba el rap veía un mundo diferente es verdad eres un rapero es verdad no me acordaba el rapero bueno y seguro un día nos contaré que a lo mejor pintaba grafitis ahí no nunca nunca te ha molado el robo de los grafitis he tenido siempre un estricto respeto por la propiedad privada hostia está muy bien es que es un flujo ha quedado serio y todo eso ha quedado serio y con tu vida claro yo claro yo claro a ver nos conocemos de youtube y tal y ves a Roberto ves a Saz ahí super serio y tal Saz donde lo ves ahí salió en el perfume sale unos segundos en el perfume y tiene hasta memorias escritas o sea y luego ves a Roberto y te dice un día que le gustaba el rap o sea es que a Roberto no me lo imagino con la gorra para atrás y tal eras de esos de gorra para atrás además eso lo he contado lo he contado ya yo era yo era un adolescente extraño porque yo me gustaba el rock and roll y el y siempre iba de rocker por la vida yo con mi tupé y tal pero luego me molaba el rap y entonces yo y a rap tranquilamente ecléptico tío no sé la variedad está al gusto pues hostia pues nada yo estaré pendiente del libro de los saurones ya te digo no es una cosa que me llame mucho la atención pero no sé joder seguramente escrito por ti no es para hacerte la pelota pero seguramente será interesante ¿no? y sobre todo seguramente esto tiene te debía tener un desarrollo conceptual ¿no? de la hostia eso eso seguro o sea era una pasada y luego Cristiano me estuvo enseñando las tenía allí en unas vitrinas las marionetas y escucha era una labor de ingeniería porque eran unas marionetas que iban una especie de como de gatillos que ibas tocando pues si fuera imagínate un instrumento musical y dependiendo de lo que tocaras la varilla subía bajaba se abría los ojos tal no sé qué era una movida importante o sea había una historia muy currada hostia pues bueno a ver joder iba a decir un Jim Henson no iba no sé si no sé si pero vamos una cosa así ¿no? o sea él se compara se compara mucho no en el sentido a lo mejor de alcance ni de repercusión pero sí de que por ejemplo comentaba y si no es así que venga alguien no lo diga que la única película de marionetas que hay en España es la de la tribu de los aurones o sea hay donde fuera de España hay un montón de aportaciones diferentes pero en España solo hay esa ¿no? eso hay que valorarlo también joder ¿esa peli de qué año es? ¿es de la época o...? sí creo que es 187 joder tío lo que aprende uno tío yo me acuerdo que la serie no la veía no sé qué sustituyó no me acuerdo si sustituía a la serie de los droides o no sé o lo que sé o a Willy Fox o algo así y un sábado llegabas claro esto era así había dos canales y veías las mayonetas esas del poti poti y dije hostia ¿qué mierda es esto? 30 años después pues alguien escribe un libro de los aurones pues tío pues bravo muchas ganas muchas ganas de tenerlo por aquí para verlo a mí todo ese rollo de las marionetas y todo eso lo que hay por detrás me flipa y coño no sé aunque a lo mejor no sea el mismo nivel alcance y tal joder no sé tú ves algún making of de Jim Henson o yo que sé de Barrio Sésamo porque Jim Henson estuvo en España enseñando a los a los que había aquí a manejar hay algún vídeo en YouTube lo he visto en YouTube a los puppets y hablar mientras el muñeco movía la boca y tal o sea que joder que dices coño eso al final es un poco como el cine de terror los 80 una peliculilla para hacer dinero serie B para los chavales y tal pero detrás hay un montón de profesionales currando y normalmente estas cosas casi nadie casi nadie sino desde los que están ahí tienes esa inquietud pues eso como pensar ahora que a Fexquizco lo llamaban palomitero en su época y ya se estudian las universidades pero es que quién sabe si el día de mañana se estudiarán las universidades a V-Bol por ejemplo o sea o a Paul Anderson o a Paul Anderson otro gran ejemplo hombre en libros de Paul Anderson no hay y de V-Bol tampoco o sea mejor Octavio se ya levanta la cabeza pues ha sido un rato muy agradable de estar aquí ya vamos aquí ya una hora y veinte y tal ya va a ser a cenar mi hija no sé si ha encontrado el cargador de no sé qué si alguien si alguien en el chat se ha enterado que me lo ponga y así voy con los desechos no sé no sé a qué ha venido a buscar el cargador de algo no sé no sé de qué ya lo habrá encontrado porque no ha vuelto Octavio muchas gracias por por pasarte por aquí a la gente del chat bueno nada que me han encantado o sea los dos libros estos bueno sabes que ya te lo digo todo lo que has escrito me mola me mola un bollón no joder está guay o sea a ver coño es que es que si si alguien a ver como decías antes no hay ningún libro tampoco hay del noche de miedo y esto es joder Javier y tú os habéis currado un pedazo de pues eso de tesis doctoral no me extraña que este hombre independientemente de que sea su criatura y la tenga ahí le tenga mucho celo y tal no sé os haya pues eso la medalla del libro oficial por cierto esto se traducirá llegar a Estados Unidos pues están mirando están mirando la editorial con la editorial que tiene Tom Horan a ver si alcanzan algún acuerdo creo creo que están ahí mirando a ver la manera de conseguirlo o sea que lo mismo se vende en Estados Unidos y acaba siendo un bestseller ¿no? o superventas ¿no? ya no te poder invitar aquí a mi canal de YouTube siempre que me invites para pasar un rato trasladarme con el de esta noche estaré aquí bueno bueno me alegro me alegro que lo hayas pasado bien la verdad es que es un tío muy bajete y pues nada gente del chat muchas gracias podéis pillaros el libro el de Ultraman el de Noche de Miedo cualquiera de los otros que haya escrito Octavio creo que en Apple G tienen como Black Friday esta semana o algo así nos han mandado no sé si hay un 3x2 o un Black Friday aprovechaos aprovechaos os pilláis el libro de Octavio los libros de Octavio que están de putísima madre y bueno nada muchas gracias otra vez Octavio por estar aquí y nos vemos hoy no hemos hecho encuesta ni nada porque normalmente hacemos una encuesta hablamos de una peli y tal pero es que tenemos dos ya en la recámara tenemos Porky la semana que viene y la otra era las aventuras de Forfers Line el detective el detective rock and roll la película que le hubiera gustado protagonizar a Roberto cuando iba a contar y escuchaba rap yo soy un fanático yo soy un fanático oye Forfers Line a lo largo de su película tampoco escucha únicamente rock and roll no es un tío tiene música estaba en la industria estaba en la industria discográfica de múltiples gustos musicales pues nada con esta declaración de Roberto nos despedimos muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos el próximo lunes aquí en los lunes al huerto así que hasta luego huertos se los quiere chao que nos vemos en el próximo lunes que nos vemos en el próximo lunes